¿Qué es la Unidad Educativa Tránsito Maguaña? Han pasado 20 años desde que Irma Gómez, junto a 15 niños de escasos recursos, comenzaron a crear lo que actualmente es la Unidad Educativa Tránsito Maguaña. Una escuela y un colegio, ubicados en el interior del mercado mayorista, que brinda educación a 250 alumnos de raza indígena. En aquel entonces, Doña Irma dictaba sus clases en el redondel del mercado, el mismo que, según cuenta, era todo un basurero. Dos meses después, ella junto a sus guaguas tuvo que transferirse a la sede comunal del mercado. Allí funcionó la escuela hasta 1992, fecha en la que un grupo denominado Misioneros Españoles construyeron las dos primeras aulas en donde funciona el centro educativo. Hasta el 2000, esta institución era ilegal. Actualmente, la institución ofrece bachillerato en químico-biólogo y físico-matemático. Sus clases son impartidas en quichua y español. Irma Gómez ganó el premio Manuel Espejo, un reconocimiento del municipio por haber beneficiado a la comunidad quiteña.